Hoy me voy a estar comiendo la fruta de Kitsune frente de estafadores en Blood Fruit Pues si chicos, el día de hoy me encontraba en servidores públicos Hasta que me encontré un servidor en donde me encontré un tipo que estaba estafando obviamente Osea decía que hasta su padre era Ripindra Más tonterías, decía que yo nunca he escuchado en toda mi vida Así que estuve viendo lo que hacía, traté de convencer a los jugadores de no aceptar sus trades Y al final en su cara me comí la nueva fruta de Kitsune Que es la fruta más cara y valiosa de todo el juego Si es que quieren ver la reacción del estafador al ver que me comí la Kitsune Quédense hasta el final del video Así que no olviden dejar un like ni suscribirse si creen que el estafador se va a enojar mucho cuando me coma la fruta de Kitsune Servidor, y he visto como este Diego está actuando muy extraño Vamos a ver si es que logro grabar Y pone, soy el hijo de Ripindra, puedo convertir tus frutas en permanentes Gente, eso es lo que me refería, osea literalmente no tiene sentido eso que está diciendo ¿Cómo va a convertir frutas normales en permanentes? Aparte, ¿cómo va a ser el hijo de Ripindra? Literalmente no tiene sentido Y vemos gente que como ya se le acercó gente porque quiere hacer el trade, no puede ser Le están poniendo, yo, yo, yo Nos vamos a poner aquí para ver mejor, pero, pero que no se me confunda, eh Yo, yo soy Bartilo Vemos, ¿quién tiene una fruta de veneno? Al parecer está queriendo estafar una fruta de veneno Os imaginen que si la de gente, y no son estafadores que de verdad se elijo de Ripindra o algo así Ok, parece que Jorjito tiene la veneno permanente Se van a acercar a hacer el trade, a ver, a ver, a ver, yo quiero ver eso Pone, yo quiero veneno perma A ver, a ver, ¿con qué le sale el Diego ahora? Dice, no la tengo bro, pero, pero dámela para decirle a mi papá Nah, gente Ok, te la doy, pero confío en ti No puede ser gente, tremenda estafa esto O sea, literalmente Le creo que le acaba de dar la fruta de veneno Y dice que se va a tener que salir Y dice que literalmente gente que se va a tener que salir pareciendo a su papá, gente O sea, nada que ver lo que está diciendo, literalmente O sea, dale bro, me voy a salir pareciendo a mi papá No puede ser gente, pobrecito, Jorjito Estafadito, que ya se salió literalmente con la veneno, gente O sea, no puede ser gente, tremenda estafa que acabamos de presenciar, gente Y pone, no, gente, el Jorjito ya se dio cuenta Mi Veneno Perfe, gente, ¿cómo vas a caer en esto? O sea, esto es literalmente la estafa más obvia O sea, ¿cómo va a ser el hijo de Ripindra? ¿Cómo se va a creer eso? Bueno, gente Yo creo que voy a tratar de buscar ese usuario Y lo vamos a buscar ahorita mismo Para ver si es que estafa más personas ¿Ok, gente? Les aviso si es que lo encuentro Bueno, chicos Ya seguí hasta la estafadora Está este servidor En donde veo que Bueno, aquí hay bastantes personitas Y vemos que De que pone ese tipo Soy el hijo de Ripindra Ven y prueba tu suerte O sea, cada vez viene con mensajes distintos Ese tipo, de verdad Y dice Transforma frutas míticas A frutas permanentes Gente, o sea Con el mismo mensaje del anterior servidor No puede ser, gente La verdad es que no me sorprende Y vemos como le ponen Yo, 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 yo Ojito, gente Que bueno Pasa como en el anterior servidor Que había mucha gente interesada En el tradeo Y gente, esta vez Nos vamos a meter nosotros ¿Eh, gente? La vamos a poner Nosotros también Yo, gente A ver si es que nos escoge a nosotros Me pone Lego Ven, ojito Gente que me escogió a mí ¿Eh, gente? Y la vamos a trollear un poquito Gente Le vamos a poner La fruta de rocket Gente A ver qué dice Dice Pero, ¿y esta clase de chiste? No puede ser, gente Se enojó Y le voy a poner No, bro Esta es mi fruta Dámela Permanente A ver qué dice el tipo Es literalmente una rocket No quiero que ni siquiera Yo creo que el tipo Ni siquiera de querer esta fruta Y dice No transformo frutas Basuras Dice Un pobre, gente Y seguro Me está insultando En ese hashtag ¿Eh? Y salta el tradeo, gente Pero, pero, gente Esa era mi única fruta ¿Pero qué le pasa? Dice Quien insulta a este pobre Le doy una fruta permanente No puede ser, gente Y ahora todos Me están comenzando a insultar ¿Eh? O sea Literalmente ese tipo Es malo, pero malo Está poniendo Pua, pobre Si no tienes fruta Mejor salte de server Sal de este server Pobre Salte de este server No puede ser, gente Vas a poner un emoji triste Y ahora el tipo Creo que quiere estafar a otra persona Está poniendo ¿Quién tiene una fruta buena? Y dice Yo, 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 yo Y dice Ven, Proki Yo tengo dragón No puede ser, gente Que le han estafado A una dragón A este tipo Yo, yo tengo que evitar esto Le vas a poner Ven, Proki Hablemos un ratito A ver Hay que tratar de convencer A este grupo Para que no le estafen Su dragón Yo no quisiera que le estafen Una dragón a este tipo Me pone ¿Qué quiere? Pobre Me vamos a poner Él te va a estafar Se va a salir Ya he visto Como lo hizo antes No confíes en él Y si crees Que voy a hacerte caso A vos Y no al hijo De Ripindra ¿Pero cómo es que esta gente De verdad te cree Que es el hijo De Ripindra? Créeme Si es que no quiere Que te estafen Pero, bro Te van a claramente estafar No seas tonto Pero, bro O sea Literalmente este tipo Se ve que es más estafador Que no sé qué, bro Por favor No caigas en esto Dice Ven, Diego Mejor hagamos el trade Y dejemos al pobre No puede ser, gente Pone Ahí está la dragón, bro No puede ser, gente Que de verdad Están haciendo el trade, eh Gente, parece que lo terminaron Acepta, bro Me tengo que salir Para que mi papá Te dé la dragón permanente No puede ser, gente Que de verdad Y se salió del servidor, gente Yo le dije a este bro Que lo iban a estafar Yo le dije a este bro Que lo iban a estafar Y pone No, mi dragón Bueno, gente Lo voy a buscar En su siguiente servidor Y yo creo que En el siguiente servidor Vamos a comernos La kitsune Al frente de su cara A ver cuál es la reacción De este estafador, eh Vemos que está muy triste El pobre Proki Por no confiar en mí Por no confiar en mí Le pasa eso Bueno, chicos Llegó el momento final Veo ahí a Diego El estafador Que ya está Se disfrazó de Ripindra O sea, mírenlo O sea, el bro Ya se tomó Tan el servicio de estafas Que ya literalmente Se disfrazó de Ripindra Y vamos a fingir Y vamos a fingir Que nos giramos La fruta de kitsune Así que le vamos a poner Hola, bro A ver qué nos dice Y pone ¿Qué haces aquí, pobre? Y le vamos a poner este ¿Por qué me dices así, bro? A ver qué me responde Porque solo tienes Una fruta de cohete, pobre Pues Ya no, bro Le vamos a decir A ver sí A ver qué me dice A ver qué me responde Y nos sacamos La fruta de kitsune En el inventario Y dice ¿Cómo? Y le voy a poner Mira Lo que me salió, bro Mira lo que me salió Mira Lo que giré, bro Te lo muestro Te lo presumo, bro Y yo quiero Que me lo conviertas En permanente, bro Le vamos a poner A ver, a ver qué dice A ver qué dice Ven, bro Para hacerte ese kitsunes Permanente A ver, a ver, gente La vamos a poner ahí Y le voy a poner este Ponmela Perma, bro A ver, a ver qué me dice A ver, me voy a poner A veces Dice que le ponen los otros A ver qué me dice Pone Pero tienes que darmela Primero, bro Vamos a saltar del tradeo Y le vamos a poner No sé si confiar, eh La verdad Le vamos a poner No sé si confiar, eh, bro Dice Almacena a la gente Vamos a aprovechar Esta oportunidad Y Nos comemos La fruta de kitsune Confía en mí Soy el hijo de Ripindra Y le voy a poner No Gente Conces que me la comí ¿Qué hiciste? Me pone Te comiste la mejor fruta Del juego, gente A ver Confiesa que es estafador En el enojo, eh Ya se está acercando Todo el servidor, parece, eh Ya esto no me pidió Iba a ser de pie Todos mis amigos estafadores Gente Lo acaba de De confesar, eh Lo acaba de confesar, gente Ya todo el servidor Lo está llamando estafador, eh Gente, gente Se va a correr No, no, bro ¿A dónde escapas, estafador, eh? ¿A dónde crees que te vas, eh, estafador? Ay, gente Miren cómo se están matando Al pobre estafador A ver, gente Y, gente Se mataron al pobre estafador Puso a Eso te pasa Por estafar, gente Bro A casa, gente Y por esto No tienen que estafar, gente En servidores privados, gente Espero que les quede la lección De que ustedes Si escriben un Ripindra falso En el exterior Lo maten Y no caigan en este tipo de estafas, gente Espero que haya valido este video Por la quechuna que perdí Y, bueno, gente Yo soy Leo Y me paso a retirar Bye, bye